Las avispas de Lorenzo Araujo, de su libro de narraciones, Muertos que Viven, cuentos con refranes, decires, creencias y costumbres del Alto Sur de la República Dominicana, y dice así. En el principio, los campos eran un santuario de humanidad y de armonía para todos. Vivían en hermandad los hombres y los animales al amparo de la naturaleza. Y las palabras de los hombres eran documentos sagrados y tenían valor más allá de la muerte. Y los campos estaban cubiertos de hierbas y de plantas medicinales y de árboles frutales y árboles maderables. A la sombra y en las copas de los árboles vivían animales y pájaros de todas las especies. Y eran los campos moradas y protección de los animales salvajes y de los hombres que, cansados de los abusos sociales, huían de los gobiernos. Y las hojas de los árboles elaboraban oxígeno y llovían aguas torrenciales que llenaban los lagos, las cañadas, los ríos y los arroyos. Y en las aguas abundaban los peces y las jicoteas. Y crecían las hierbas forrajeras, como la hierba de Páez y la hierba de Guinea. Y con ellas se alimentaba el ganado que vivía salvaje por los campos y las sabanas. Un vecino era una extensión de la familia y vivía en armonía con su vecino y lo ayudaba y lo protegía, porque no había ninguna otra protección, ni del gobierno ni de Dios, que no fuera la hermandad entre los hombres. Y no era considerado robo el que un vecino cruzara la cerca de otro vecino a recoger mangos, guayabas o yaguas. La vida de los hombres era tan simple y tan natural como la vida de los animales. Si un hombre joven se quería aplazar con una muchacha para comenzar su familia, preparaba una comida, hacía una junta de vecinos, juntos cortaban algunos palos del monte o de la orilla de un arroyo, compraba unos cuantos caballos de yaguas y hacía un bohío. Los materiales utilizados para hacer los bohíos eran tan perecederos y tan frágiles como las propias vidas de los hombres. Las puertas de los bohíos eran más para proteger la intimidad que era para proteger del robo, no solo porque no había mucho que robar, sino también porque los hombres no tenían esa malicia. Las puertas de los bohíos se abrían por las mañanas y permanecían abiertas, aunque nadie estuviera en ellos. Se cerraban después de que desaparecía el sol y comenzaba la oscuridad de la noche. Ese era el momento de la oración o del ángel, luz. A la hora de la creación de la oración, los hombres hacían una plegaria a Dios. Por lo general, invocaban, bendito y alabado sea el Señor, que entre la gracia de Dios y salga el espíritu del demonio. Y haciéndose la señal de la cruz, decían, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos tiempos, la noche causaba temor. Era como un trance, un percance en la vida. Era insegura. En la oscuridad de la noche salían animales feroces, culebras y alimañas peligrosas, como la araña peluda. En las creencias de la gente, también los diablos y los espíritus malos andaban rampantes por las noches. Un hombre caía enfermo en medio de la noche o una mujer rompía fuentes y era posible que murieran desamparados y aislados, andando en medio de la oscuridad y la maleza. Por esas razones, las noches eran temidas por los hombres. Los caminos eran estrechos y pantanosos en tiempos de lluvias. Las carreteras eran muy escasas. No había muchas máquinas. Y las pocas que habían, cobraban muy caro para transportar a un campesino enfermo a un pueblo lejano. Cuando asomaba la aurora y los campesinos veían la claridad y oían a los pájaros anunciar un nuevo día, se alegraban y daban gracias a Dios por haberles permitido sobrevivir a la noche y ver el comienzo de una nueva jornada. Porque, como dijo el poeta, en esos tiempos la vida era un milagro. Recoger frutas y buscar llaguas por los palmares eran actividades de la vida regular de un campesino. Los hombres del campo no tenían no tenían seguros de enfermedad, seguros de vida, ni pensiones, ni retiros. Y por esa razón, aunque un campesino no tuviera más que el fondo del bohío, siempre poseía una o dos gallinas madres que ponían huevos o criaban pollos. Ese era su seguro médico. Si a un muchacho le daba una calentura, vendían un pollo para comprarle una botella de remedios. Tenían una puerca madre que cada seis meses varía de 10 a 12 marranitos, los cuales vendían al destete, es decir, a los 45 días después de nacidos. A la puerca madre le tenían amarrada con una soga al tronco de un árbol frondoso que le daba sombra todo el tiempo. Era casi parte de la familia. La alimentaban con las cáscaras de la yuca y de los plátanos y con mangos y caña picada y fruta de palma y cualquier otro desperdicio de los alimentos domésticos. Y en algunas regiones tenían el repugnante hábito de alimentar a los cerdos con pichones de palomas silvestres. Era una gran aspiración para un hombre del campo tener una vaca. Al igual que con la puerca madre y las gallinas, una vaca, aunque fuera flaca, era la mayor seguridad que uno de estos hombres podía tener. Juancito Emiliano, de apenas 12 años, era ya considerado para todos como un hombrecito. Era duro en los trabajos del campo, trabajaba en el conuco, ponía en palizadas, cuidaba de los animales y tenía, por así decirlo, una pequeña empresa. Se levantaba al alba y se perdía entre los palmares para cortar yaguas. Hacia las 7 de la mañana, ya había retornado al bohío con un paquete de yaguas. Las aprensaba y les ponía piedras y madera encima para mantenerlas abiertas y luego de dos o tres días, las amarraba en grupos de 25. La unidad de medida de las yaguas era el caballo. Un caballo de yagua era equivalente a 50 yaguas y se vendía por un peso con 50 centavos. La yagua era el material más utilizado para la construcción de bohíos en esos tiempos, así que la gente le encargaba uno o dos caballos por adelantado. Juancito Emiliano se desarrollaba en ese mundo de sinceridad y hermandad entre los seres humanos, pero también en ese mundo donde se aprendía por observación. Los hombres aprendían de la naturaleza y de los animales. Un día, mientras Juancito caminaba por el palmar buscando yagua, en un lugar callado, descubrió una mata de cajuiles. Se acercó a ella y encontró el suelo cubierto de semillas. Miró hacia arriba del árbol y vio que en el medio de la copa había algo que parecía la cúpula de una iglesia formada por las mismas ramas y hojas y adornada con bellísimos capuchos de frutas de cajuiles en racimos de docenas dorados con una perla gris que salía del centro. Las frutas estaban maduras y se veían jugosas y sabrosas. Recogió las semillas que estaban en el suelo que eran muchas y con una yagua hizo una petaca para cargarlas. Luego, pensó que sería una gran aventura treparse al árbol y coger las bellas frutas que seguramente eran muy dulces. Observó con cuidado y descubrió que en el centro del área donde estaban las frutas había un gran panal de avispas. Daba la impresión de que las frutas doradas eran estrellas de oro y que las semillas de nácar que salían del centro eran perlas preciosas del tesoro sagrado de alguna divinidad misteriosa custodiado por avispas malditas. A Juancito se le agigantaron los deseos de conquistar las joyas pero era mucho el riesgo. Cargó su petaca llena de semillas y se contentó con ese trofeo aunque algo amargado por la impotencia de tener de tener que dejar detrás el codiciado tesoro de las frutas. Por varias semanas Juancito volvía al árbol y miraba hacia arriba a ver si algo había cambiado pero la escena era siempre la misma un círculo con racimos de frutas maduras y bellísimas y un gran panal de avispas que las custodiaba. Un día en el que él le volvió al árbol ocurrió lo que Juancito esperaba o lo que su mente quería que pasara el panal de avispas había desaparecido él sabía exactamente desde qué posición lo había estado observando lo buscó y lo buscó pero no lo vio pensó que quizás alguien había tumbado el panal apedradas y las avispas habían desaparecido con mucha cautela trepó al árbol todavía tratando de descubrir si el panal estaba escondido debajo de las hojas y continuó sin verlo sin embargo oh celada del destino cuando extendió el brazo para agarrar el primer racimo su cara quedó frente a frente con el nido de avispas que había quedado cubierto por un grupo de dos hojas dobladas a causa del calor del sol al fin como fieras salvajes aparecieron las avispas un enjambre se le lanzó encima y le picó la cabeza la frente y el rostro Juancito descendió del árbol de inmediato pero ya al llegar al suelo tenía la cara redonda como una luna nueva e hinchada como una ubre de vaca la hinchazón incluso le cerró los ojos con un dolor de cabeza terrible un gran dolor y ardor en la cara y los ojos cerrados luchó para llegar a su casa los remedios caseros friega de orina cebo de flandes y agua de sal le calmaron el dolor y después de varios días poco a poco se dio la hinchación la hinchazón esa tarde Juancito aprendió en la escuela de la vida que muchas empresas importantes conllevan peligro y aprendió también para siempre que el peligro siempre acecha aunque no esté visible así escribe Lorenzo Araújo sus narraciones de sus tiempos allá en Ingenio Nuevo y San Cristóbal sus memorias para que no perezcan para que las nuevas generaciones sepan de esas aventuras de los niños también buscando frutos en el campo hoy es martes 13 de diciembre Zafa hoy es un día de ir a leer la taza de la tía de de la gente muchas supersticiones en este día feliz día de la tía de la tía de la tía Gracias.